El 24 de Diciembre Y nos vamos a Ollón, Lima Con Julio Huerte Ventosilla Zabás Y Judita Osorio ¡Hinchas de corazón! ¡Hinchas de corazón! Carmen Quirón Frank Juan de Dios Y esposa Juliana Villanueva Y la amiga Rosa Oroztegui Espinosa Goza, goza La familia Montesinos En los Estados Unidos La familia Montesinos La familia Montesinos En los Estados Unidos La familia Montesinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!